¿Qué es el Día del Trabajador? Y de alguna manera protestar por las falencias que ha tenido en el manejo de la causa pública este gobierno. Vamos a ver las declaraciones para que se vea de qué se trata. En el día de hoy agradecemos la presencia de todos ustedes en esta convocatoria que ha hecho nuestro partido a los fines de dar a conocer la materialización de una marcha que llevaremos a cabo tal como ha sido anunciada el próximo primero de mayo, lunes primero de mayo a las 11 de la mañana en el puente de la 17. Con esta marcha, la fuerza de pueblo se identifica y reivindica la lucha de la clase trabajadora y del pueblo en momentos en que el alto costo de la vida no permite acceder a la canasta familiar, la gasolina, el gas de cocina, el transporte, la salud, la educación, la seguridad individual y colectiva y todos los servicios que un Estado debe garantizarle al ciudadano, los cuales se encuentran en este momento en estados deplorables. Las y los pueblistas asumimos la proclama de la población cuando se escucha y se siente en la mayoría de los hogares dominicanos las quejas y lamentos de que las neveras están vacías, que las estufas están apagadas y que en la mesa no hay nada de nada. En este país tenemos derecho a tener mejores salarios, tanto los trabajadores del sector privado como empleados públicos, mejor sistema de salud que borre de nuestra memoria el horrendo suceso ha caecido recientemente en que han fallecido más de 285 niños en las maternidades de nuestro país y que se radique de una vez y por todo el padecimiento que estamos padeciendo, que estamos sufriendo los dominicanos y las dominicanas y cientos de pacientes en un sistema de salud escalabrado que encuentran la muerte en un ir y venir en busca de un medicamento de alto costo en los dispensarios de salud pública. Contar con un sistema de pensiones que dignifique al trabajador dominicano, tanto del sector público como del sector privado, que en los últimos años de su retiro de la actividad laboral y de tener de una vez y por todas el viacruz y que están pasando para poder obtener la misma después de haber cotizado por años ahorrando para sus últimos días. Bueno, ahí está, ahí está. La pregunta es, más que hablar de politiquería y de otras cosas, si esos reclamos son ciertos o no. Ahora, fíjate en una cosa, yo te estoy sincero, tú no me lo crees porque tú me miras así como incrédulo. No, te estoy escuchando. Mira, la misma decepción, frustración que yo sentí y que me imagino que sintieran todos los productores nacionales, cuando el gobierno anunció que iba a establecer tasa cero a una feria de productos como una forma de combatir la inflación, que finalmente no combatió nada, a pesar de que se lo advirtieron al presidente de la república y de que le dijeron lo que hay es que apoyar el producto nacional, subsidiarlo, apoyarlo como sea, para que aumente la producción y de esa manera baje el precio de los productos. Si no lo hace así, lo que se va a hacer es desestimular al productor, porque eso lo que implica es un mensaje que le dice al productor, no invierta, no coseche, no cultive, porque lo van a sacar del mercado con las importaciones, usted lo que va es a perder dinero, como ciertamente ha pasado. Solamente hay que ver cómo se ha incrementado vertiginosamente la importación y cómo ha bajado vertiginosamente también el nivel de producción nacional. Vayan y pregunten en el campo, hagan los estudios que han hecho otros partidos, por ejemplo la Fuerza del Pueblo, de cantidad de tareas cultivadas, para que ustedes vean si eso es o no verdad. Entonces, cuando yo vi que dieron una rueda de prensa, el ministro de Agricultura, que tiene que ser el principal promotor de la producción nacional, por eso que se llama ministro de Agricultura, está para desarrollar la agricultura, la agropecuaria, y que el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el que está para planificar el desarrollo, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, planifica el desarrollo económico, eso es lo que quiere decir, Economía, Planificación y Desarrollo, está para planificar el desarrollo económico, el desarrollo económico interno, no ayudar a la exportación para que se desarrollen los productores. Lo que pasa es que el ministro tenía su plata. Entonces, yo dije que me frustré cuando vi esa rueda de prensa, y me imagino que así mismo se sintieron los productores. Pues, así mismo, me he sentido yo, con la declaración del presidente de la República, ante la marcha de las fuerzas del pueblo exigiendo, todo lo que pidió, pero básicamente, reitero, la principal preocupación, el tema del costo de la vida, el tema de la canasta alimentaria, fíjense que lo estoy diciendo básica, alimentaria, la que más afecta a la clase pobre, a la clase indigente, y a la clase media baja, y mucho más a la clase indigente, porque la tarjeta superate no sirve para nada. Se han convertido en tarjeta, espérate, entonces, el pobre indigente tiene que buscar los cuartos, porque no se lo están dando. Bueno, pues, el presidente se despacha, en una parte lo hace bien, cuando dice, bueno, ese es un derecho político que tiene todo el mundo, a la protesta y a la marcha, pero luego dice, al igual que dijo Hipólito, pero Hipólito, imagínate, Hipólito, en el momento de la crisis de 2003-2004, decía cuando los periodistas le preguntábamos de manera autoritaria y a veces insolente, prepotente y amenazante, tú le preguntabas por el tema de que los huevos están puestos caros, decía, oh, pero tú sabes las pelas que tiene que coger una gallina para poner un huevo, que la cosa está dura, súbanse a la cera, cosas así, un chiste, que en un momento agrada, pero cuando la gente está cogiendo lucha, para nada es un chiste, es una falta de respeto. Entonces, ahora el presidente, se despachó con lo mismo que dos hipólitos en estos días, ¡ah, no es una demagogia! Que vayan a Nueva York, o que vayan a Haití. Es un discurso oficial. Si no, no, yo sé, Haití, El ministro de Agricultura sostiene ese mismo criterio. Primero, primero Haití, primero Haití, no se puede comparar con ningún país, porque Haití es un estado colapsado. Y luego, tú no puedes comparar los precios de República Dominicana con el de Estados Unidos, porque el nivel de vida, el nivel de desarrollo, es incomparable. Estamos hablando de la principal economía del mundo. ¿Cuál es el salario mínimo? El salario mínimo, el salario mínimo, de Estados Unidos, es como 80 veces de aquí. Entonces, lo implica, desde el punto de vista de capacidad de compra, por paridad de poder de compra, no implica lo mismo cuando tú compras un huevo aquí, que cuando tú compras un huevo allá. En el mundo ya, dejemos esa discusión, entonces déjeme saludar a Berkey Castillo, está viendo el programa. Ah, sí, un beso para ella. Agradecerle en San Juan a Iluminada Marmolejos, conocida como Pichá, porque está viendo el programa. Y quiero recordar que hoy es 28 de abril, y el aniversario para la República Dominicana, la acción imperialista de los Estados Unidos, frente al proyecto de pueblo, y de defensa de la constitución que teníamos. Y en el orden festivo, celebrar que la hijita mía, Lenny Oviedo Ramírez, está de cumpleaños hoy. Para ella toda la felicidad del mundo, los mejores deseos, más sabiduría, más aprendizaje, y sus condiciones de ser humano que son notables a partir de esa foto, mucho más felicidad. Pues todo el cariño de parte de N Televisión para la bella de Leo Viedo, que la pase bien, y evidentemente se le note la sonrisa, que es una niña dulce, llena de apoyo. Esa fue una celebración anticipada de amigas de ella, y entonces nosotros nos sumamos a esa misión. Bueno, lo estamos a usted ahora, desde que salgamos de aquí a celebrar el cumpleaños de su chiquillo. Ya me sacrificaron el brazo izquierdo y el derecho. Bueno, pues finaliza por el día de hoy en el Meridiano, nos vemos la próxima semana ya, con el general Don Freddy Sandoval. ¡Gracias!